Eso, muy bien. Vamos ahora, lateral. ¿Qué fue, Santiago? Vamos. ¿Qué fue, Martín? Vamos, Marquito. ¡Vamos, Santiago! ¡Acá! Muy bien, Elia. Muy bien, ahora, manitos acá en la cabeza. Manitos aquí. Bajamos. Vamos, diez. Uno. Uno. Ayudan a contar uno. Uno, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Cuatro. nueve muy bien ahora escuchen por favor ahí donde estamos tienen espacio para correr vamos a correr ahí mismo donde estamos así sea en círculo un minutito ok comenzamos si tenemos en la esquina vamos a ver regresamos vamos comenzamos un minutito vamos ahí donde estamos ¿qué fue? Alexi vamos un minutito vamos Guillermo ahí donde estamos así sea en círculo Elian no te veo Dante no te veo Emily no te veo Ailín no les veo eso muy bien ahí mismo donde estamos vamos Dante trabaja con tus compañeritos ahí mismo donde estamos trotamos ahí mismo tenemos poco pero no importa ahí podemos vamos Guillermo acá vamos a ver yo estoy por aquí no solo traeme el de color como cafecito o tal vez no si alcanzas hasta ahí sigue 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 corriendo Marco con esta con esta la segunda y ya con esta paris sigue ahí corre corre Marco sigue ahora nos acostamos por favor en el suelo en el piso coloquen la cámara donde se vean por favor costaditos muy bien manitos atrás de los glúteos subimos arriba y abajo no acá en el piso son en el piso suba a ver no les veo vamos arriba y abajo boca arriba Benjamín eso subimos las piernitas arriba ahora cambiamos lateral acá cruzado eso cruzamos derecha izquierda Katherine no te veo hacia arriba Katherine boca arriba eso muy bien volvemos volvemos al primero otra vez arriba y abajo una más arriba y abajo otra vez arriba y abajo vamos muy bien descansamos vamos a hacer una más listo vamos a la segunda esta vez vamos a subir las dos piernas arriba y abajo vamos eso duele no tienen que tocar las el sol bueno eso muy bien las dos piernas arriba y abajo sin topar el suelo cuando caigamos extendemos las piernas completos sin flexionarlas extendidas completo vamos vamos ok ahora nos quedamos acá nomás solo aquí es que no se ve por las vamos no les veo solo calambre chino eso muy bien Dante así suben eso muy bien Dante así como está Dante muy bien Marco Benjamín solo extendidas vamos Yaret descansamos descansamos ahora nos colocamos boca abajo boca abajo boca abajo y solo vamos a subir en plancha acá solo de plancha vamos vamos Guillermo acá acá es que no se hace por eso si así si me ven no vamos esa es la última subimos con los antebrazos subimos con los antebrazos sociales eso y nos mantenemos así muy bien Dante muy bien Marcos Elian no te veo vamos Emily sube Martín subimos y nos sostenemos con los antebrazos acá si me ven yo tampoco no profe ya profe dice así dime si subimos subimos la pierna derecha luego la izquierda acá pero hacia arriba no así como estás haciendo derecha izquierda y yo puedo hacer una excepción voy a hacerlo acá pero va a tocar sufrir la misma como en el viernes por favor ok nos colocamos de pie por favor ok con los papitos por favor para la próxima clase tener a la mano 10 botellas vacías preferiblemente de plástico para trabajar zigzag y también una colchonetita para trabajar lo que es el rol hacia adelante no tenemos nada una colchoneta una alfombra puede servir profe pero es que con la alfombra al momento de dar la vuelta nos podemos golpear la espalda es que de donde nos sacamos una colchoneta y no tiene colchoneta y cojines de los muebles eso también nos puede servir porque podemos usar la alfombra pero tenemos que tener cuidado al momento que damos la vuelta no vayamos a caer fuerte y nos golpeemos la espalda entonces por hoy bueno voy a pasar la lista de los que anoté acá cabezas Benjamín si está cierto Andrade Martín Carvajal Caterin si está Cayo Camila Curay Martín también está Guaquipani Nancy no está Jackie Emily si está por ahí Yumi María no está Medina Dante si está ahí Mera Alexis si le vi por ahí Molina Julián no está no Muñoz Guillermo si está Paredes Yanny también está Plaza Santiago también está Pomaquiza Carol no está Quiranza Elian está Frio Antonella no está Marcos Salazar Presente Muy bien Marcos Sanguña Ailín Presente Más Abajo Así está profesor que no salió la cámara Sí ya vi Guapanta Yared Presente Ok Bueno papitos por el día de hoy vamos a dejar hasta ahí para la próxima clase recuerdo nuevamente las botellas de plástico mínimo diez y la colchoneta cojines o la misma alfombra nos puede servir ok Dicen el tamaño de las botellas pequeñas es solo para hacer zig zag Yo sí tengo cojines Muy bien los que tengan cojines colchoneta o la misma alfombra Yo sí tengo colchoneta De mi parte quería decirles que tengan un lindo día Feliz día del maestro El día del profe Muchísimas gracias Dios les pague Gracias 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 Yo también les quiero mucho y les extraño Chaito cuídense un bonito día Hasta la próxima semana profe Igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!